¡Aprenda y explore con Baby First! ¡Inscríbase ahora! Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo blanco, dedo blanco, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo púrpura, dedo púrpura, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo marrón, dedo marrón, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo naranja, dedo naranja, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo negro, dedo negro, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Rojo 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 Blanco 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 Verde 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 Rosa 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 Azul Azul Rojo Blanco Verde Rosario Azul Velu Verde verde, rosa, azul, cinco colores diferentes, rojo, 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 blanco, 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 verde, 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 rosa, 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 azul, 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 rojo, blanco, verde, rosa, azul, cinco colores diferentes, rojo, blanco, verde, rosa, azul, cinco colores diferentes, rojo, 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 amarillo, 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 verde, verde, ¡Negro! ¡Negro! ¡Azul! 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 ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Negro! ¡Azul! ¡Cinco colores diferentes! ¡Rojo! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verdé! ¡Negro! ¡Negro! ¡Azul! 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 ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verdé! ¡Negro! ¡Azul! ¡Azul! ¡Cinco colores diferentes! ¡Inscríbase ya! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!